Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo vamos con una nueva entrega de la que se avecina Errores de la Serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de la que se avecina Errores de la Serie. Esta sección donde en cada entrega repasamos algunas de las anécdotas y curiosidades que vosotros mismos me dejáis en los comentarios del vídeo anterior sobre la que se avecina. Si no quieres perderte la próxima entrega, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Por supuesto en la descripción del vídeo os dejamos el enlace a todas nuestras redes sociales para que nos sigáis, para que estéis al tanto de todos los contenidos que subimos además de disfrutar de aquellos contenidos exclusivos. Y desde ya nos puedes dejar en los comentarios, justamente en la parte inferior del vídeo tus errores para la próxima entrega en la que se avecina Errores de la Serie. Pero por supuesto vamos a comenzar con este volumen número 44. Comenzamos con Juan Martos García que nos indica En el capítulo en el que Coque y Berta tienen hongos, este tiene mucho miedo a los médicos y se niega a ir. En la sexta temporada Enrique busca embarazar a Judith y Coque le recomienda consultar a uno que el médico hay que ir siempre y que fue por una duda de sus testículos. La verdad es que este capítulo de los hongos lo he visto hace muy poquito por el mega maratón que estoy haciendo de la que se avecina y sí que es verdad que le tiene muchísimo miedo a los médicos y no quiere ir. Y luego es en la sexta temporada cuando pasa lo contrario, cuando es Coque el que le recomienda a Enrique que vaya al médico y que siempre hay que ir. La verdad me ha parecido muy curioso, no me había dado cuenta todavía no había llegado a la sexta temporada así que es un error bastante bueno. Vamos con Cristina Vidal Peris. Cuando se reencuentran Clarita y Josito en casa de las Morcillos se pregunta en la edad y él dice que tiene 33, a lo que Clara le dice la edad de Cristo. En la siguiente temporada Fermín le dice 40 años y solo sabe darle a la zambomba y Josito dice tengo 38. ¿Cómo es posible? ¿Han pasado 5 años volando? No sé exactamente si este error ya lo habíamos comentado, sí que es verdad que después de 44 entregas siempre os digo que es normal que algún error se repita pero siempre está bien recordarlo. La verdad es que con la edad de los protagonistas, de los personajes, siempre hay muchos errores a lo largo de todas las series. En esta ocasión lo tenemos con el personaje de Josito que en una temporada dice que tiene 33 y en la siguiente tiene 5 años más. Así que es un error muy bueno. Vamos con Fernanda Peranzi. Si mal no recuerdo en el capítulo 1 de la temporada 11 cuando Fermín está haciéndose pasar por Medium se le aparece el marido de Fina llamado Juan de Dios Cejada pero en repetidas ocasiones se menciona que el apellido del hijo de Fina Diego es Rivas como él mismo dice cuando llama a la joyería por un anillo para pedirle la mano a Raquel. ¿Cómo tiene un apellido diferente al del marido de su madre? Será hijo de otro matrimonio aunque este no se menciona en la serie. También esto pasa a lo largo de todas las series. Muchos errores con el tema de los apellidos, de los hermanos, de las familias. La verdad que es algo que es normal cuando sobre todo hay series luego muy longevas. Es normal que haya este tipo de errores porque son pequeños datos que sí que es verdad que hay mucha gente como vosotros, como nosotros que nos damos cuenta en algún momento pero que en ese momento pues por la cabeza de los guionistas pues no pasa que puede ser porque todos por supuesto somos humanos. Así que es verdad, en un principio sí, Fina únicamente ha estado con un hombre a no ser que veamos en futuras temporadas que eso no sucede y en esta ocasión vemos como el apellido del hijo de Fina es distinto al de su marido. Vamos con Mystery Today. Cuando Fermín y Antonio están peleando por la candidatura del espeto en Torremolinos Meni el pescador se niega a venderle nada a Fermín por lo que este le hizo a Paco su ex jefe por lo que le hacen que Alejandro les mande las sardinas, que le mandó los salmonetes pero no había otras pescaderías en Torremolinos o alrededores para poder comprarlas. Sí que es verdad que yo esto tampoco me había dado cuenta, entiendo que un poco de la zona pues no le quieren vender pescado a Fermín por un poco lo que han hecho a Paco porque le conocerán, pero incluso si te vas de Torremolinos, si te vas a otra ciudad aunque sea en coche, a 30 o 40 minutos, alguna pescadería te vas a encontrar donde a lo mejor no le conozcan y donde verdaderamente lo puedas comprar antes que que te lo manden directamente desde Madrid. O sea que sí que es verdad que bueno, que es un poco por la trama de que luego le mandas salmonetes, no sardinas pero sí que es verdad que pueden buscarle pescado en cualquier otra parte cercana. Vamos de nuevo también con Mystery Today. En la sexta temporada cuando Amador quiere completar el álbum de La Liga le dice que solo le falta el cromo de Iniesta pero cuando se cuelan en el recreo el niño les dice que se lo cambia por el de Ustari o el de Uche y él ni le suena, dando a entender que no los tenía. ¿No le dijo a los leones que los tenía todos? Sí que es verdad que este error está bastante bien puesto que en un principio tiene todos los cromos de La Liga debería saberse todos los nombres porque les ha costado encontrar los nombres y pues en ese caso pues le dicen nombres de jugadores y ni siquiera los conoce por lo que es un error muy curioso. Vamos con Dios es amor en el capítulo 11 de la séptima temporada cuando llega el paciente mentiroso de Judith los vecinos no están en el rellano pero minutos después salen otra vez. Este error sí que me había dado yo cuenta creo que lo comenté en algún vídeo no sé si lo comenté en alguna entrega de la que se avecina a través de las seis si no lo comento. Los vecinos están esperando en casa de Judith a ver qué es lo que dice en este caso la Marisa del Ministerio y cuando llega en este caso el paciente mentiroso no hay nadie en el rellano y después de que el paciente mentiroso se ha ido los vecinos supuestamente seguían esperando en el rellano por lo que es un error buenísimo yo me había dado cuenta creo que lo había comentado en alguna entrega pero siempre es bueno recordarlo. Vamos con el reportero TV Dani en un episodio de la tercera temporada creo cuando está Raquel buscando en internet remedios para provocar el parto natural a Nines Antonio dice qué maravilla tengo que montar maniscorrecio.com pero temporadas después cuando lo monta Teodoro se enfada y le parece una pérdida de tiempo y una tontería hay que decir que me había dado cuenta de este episodio no sé si lo tengo apuntado como anécdota error para el mega maratón de la que se avecina pero sí que me había dado cuenta y que dice tengo que montar maniscorrecio.com porque internet es una maravilla cuando Teodoro lo monta dice que no debería montar nada de eso porque es una tontería así que un poco se contradice a sí mismo estoy deseando leer vuestros comentarios y vuestros errores para la próxima entrega pero hasta aquí esta entrega de la que se avecina errores de la serie espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Game y el próximo vídeo que salga Play Game chao chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!